Hay preocupación en las huestes demócratas en el norte porque se ha anunciado oficialmente según el periódico occidental de New York Times que ha abierto una investigación formal para dar con los políticos que se vieron beneficiados de una de las mayores estafas del mundo en el año 2022. Estamos hablando de la quiebra de la Exchange FTX y las donaciones que habría hecho al partido demócrata y republicano y dineros que se presumen se habrían convertido en un lavado de dinero con el pretexto de que llegaban en apoyo al gobierno de Zelensky y así sucesivamente. Toda esta información la estaremos desarrollando en este nuevo video informativo para hoy. Antes de continuar te invito para que hagas parte de nuestra comunidad inscribiéndote al canal y dejando tu comentario en el video. Aquí está todo el contexto informativo para hoy en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en el Mundo. Noticias de Última Hora. Estará el líder en el norte en problemas con las donaciones hechas por Sandback Mahunfri, el CEO de FTX, empresa que se declaró en quiebra y que después descubrieron que habrían hecho una de las mayores estafas de este 2022 y que hicieron donaciones a la campaña del demócrata en el norte. Según el periódico de New York Times, los organismos de inteligencia y la misma fiscalía están adelantando las investigaciones de las donaciones de los dineros del fundador de FTX a políticos en el país del norte. Esto que ha sido considerado la gran estafa monumental donde su CEO se ha quedado literalmente con miles de millones de dólares a través de un esquema Ponzi y que ha engañado a la gente con el sueño de multiplicar su dinero, esfumando esos dineros de sus clientes y al final pues se dio en la quiebra y en la estafa a sus inversores. A la final, Backman Free fue arrestado, pero hasta ahora se viene conociendo que efectivamente esto tiene que dar pie. Para que haya una investigación a fondo para saber quiénes fueron los beneficiados y quiénes de los políticos en el norte tendrían donaciones por parte del dueño de FTX. Y aquí las cosas se ponen candentes porque toda la información que están emitiendo algunas agencias de noticias y canales especializados en este tipo de información apuntan a que el gobierno en Casa Blanca estarían vinculados con esta estafa y habrían utilizado la plataforma para, en pocas palabras, lavar dineros que eran en apoyos a Ucrania, es decir, se habla, que enviaban el dinero a la plataforma FTX como apoyo para Zelensky, luego era devuelto al líder demócrata, al partido, como medio de donación. Recordemos que recientemente pusieron contra las cuerdas a una de las voceras de Joe Biden en medio de una rueda de prensa, estamos hablando de Karim Jampier, le lanzaron preguntas sobre esta investigación y prácticamente no pudo resolver las dudas de los periodistas, escudándose en una ley que le exime de responder por este tipo de temas frente a los medios de comunicación. Escuchen lo que dijo la vocera Karim Jampier cuando fue preguntada por los periodistas en torno al tema de FTX, donde presuntamente el presidente del norte estaría vinculado. Aquí está. Ciega, sorda y moda, escuchen lo que dijo. Se hacen los de la oreja mucha con el tema, mientras tanto muchas personas están en la inopia, en el limbo, porque nadie sabe quién les va a responder por sus dineros y los sueños echados a la borda. Algunos preguntan por qué lo arrestaron a Sam Backman Free un día antes de que tuviera que declarar el CEO de FTX. Bueno, pues esto es lo último que se sabe. Según The New York Times, la fiscalía ya se comunicó con representantes de las campañas y los comités que habrían recibido millones de dólares del señor Backman Free, sus colegas y sus empresas, según el periódico The New York Times. Los fiscales federales estadounidenses investigan las donaciones que el fundador de la criptobolsa FTX, Sam Backman Free, hizo a políticos. Según The New York Times, este sábado, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el periódico, tanto el propio Backman Free como dos ejecutivos de las compañías que cofundó, otorgaron grandes cantidades de dinero a demócratas y republicanos estadounidenses. Y en este contexto, escuchen bien, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo, pues efectivamente ya hubo comunicación con la fiscalía y le hicieron llegar esta citación a representantes de las campañas y los comités que habrían recibido los millones de dólares de parte del señor Backman Free y a las empresas para solicitar este tipo de información correspondiente a la investigación. Según el medio, el fundador de FTX, declarado en quiebra en el pasado mes de noviembre, donó cerca de 45 millones de dólares para fines políticos, en lo que se tiene conocimiento, porque falta mucho más dinero al parecer que no se había reportado. En los meses previos a las elecciones del 2020 se hicieron este tipo de movimientos y el medio afirma que gran parte de esta cantidad la recibió el Partido Demócrata. La administración del norte está evitando dar explicaciones sobre las donaciones del fundador de FTX, los sorpresivos que después de que la criptobolsa se haya visto envuelta en este escándalo, cientos de miembros, escuchen bien, de ambos bambos políticos se apresuraron a devolver las donaciones vinculadas a FTX, destinaron el dinero a organizaciones benéficas o incluso se habla que lo guardaron para poder contribuir más tarde a una posible restitución de las víctimas de la presunta estafa de FTX. Los fiscales han señalado que la compañía era un castillo de naipes a través del cual Backman Free y sus socios se dedicaban a desviar el dinero de los clientes para comprar propiedades en las Bahamas, invertir en otras empresas de criptomonedas, concederse en préstamos ellos mismos y hacer contribuciones políticas con el fin de influenciar en las decisiones relacionadas con la cripto industria. Hasta el momento Backman Free es el único ejecutivo que enfrenta cargos a sí mismo. Los esfuerzos de la fiscalía en el norte parecen estar destinados exclusivamente a recopilar pruebas contra el fundador de FTX y otros ejecutivos de la criptobolsa, pero no a buscar irregularidades en los actos cometidos por sus beneficiarios políticos y hasta ahora que se hace este anuncio. Backman Free fue arrestado el 13 de diciembre en las Bahamas y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó al CEO de FTX a Backman Free de estafar en 1.800 millones de dólares a los inversores de la plataforma. Un tribunal de Bahamas le negó la libertad bajo fianza. Se dice por parte del multimillonario de Elon Musk que el nuevo propietario de Twitter se dice por parte del multimillonario Elon Musk, quien es el nuevo propietario de Twitter, que Backman Free habría movido cerca de mil millones de dólares en donaciones para la campaña demócrata y toda esta información en la que obviamente están manejando los organismos judiciales y determina responsabilidades si es que las determina sobre esto que puede ser la estafa más grande del 2022 en todo el planeta. Muchas gracias por su tiempo. Los invitamos a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas del vídeo, a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su audiencia. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.